¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy, te voy a hablar de uno de los mayores secretos para aprender idiomas. Bueno, en realidad no es un secreto, en realidad es sentido común. Pero te voy a hablar un poco sobre lo que considero que puede ser una de las claves para aprender cualquier idioma. Como ya sabrás, el español no es un idioma fácil de aprender. Al igual que muchos otros idiomas, no es un idioma que se puede aprender en 7 días, o en 20 días. No. Aprender español, como aprender cualquier otro idioma, normalmente es un proceso bastante largo, requiere de constancia, trabajar poco a poco, hasta conseguir los objetivos. Seguramente va a ser muy difícil aprender un idioma en 7 días, o aprender un idioma en 30 días, como muchas veces se ofrece en cualquier... se ofrece muchas veces en Internet, estos cursos para aprender un idioma súper rápido, súper fácil, y sin hacer esfuerzo. Pero la verdad, es muy diferente. Aprender español es complicado, y no es fácil. Y es algo que va a requerir constancia. Y yo hoy te voy a hablar de algo que he observado a lo largo del tiempo en mi canal de YouTube, que muchos estudiantes no lo llevan completamente a cabo. Y hoy te voy a hablar de 3 pasos para aprender un idioma correctamente. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Como ya te he comentado en vídeos anteriores, este mes de agosto, que empieza ya pasado mañana, voy a tomar un pequeño descanso, bueno, un pequeño descanso, y no voy a trabajar, es mentira, sí que voy a trabajar, en el canal de YouTube. Lo que quiere decir es que los jueves no voy a subir vídeos durante el mes de agosto, pero no voy a estar descansando, y sin hacer nada. Los domingos podrás ver que voy a seguir subiendo los podcast. Si eres estudiante de la Academia de Español Online, voy a seguir subiendo lecciones. De hecho, este mes, los estudiantes han elegido el curso del estilo indirecto, así que este mes, podrás hacer el curso del estilo indirecto, junto con otros 12 cursos más. Bien, dicho esto, vamos a hablar de unos de los pasos, de estos 3 pasos que te he comentado antes, para aprender español. Mira, por experiencia, un idioma no se aprende de la noche a la mañana. Yo no puedo hacer así, comprar un curso mágico, y aprender español, en 2 días. No, eso es algo muy difícil. Y desde mi punto de vista, es uno de los mayores errores. Querer aprender un idioma rápido. ¿Por qué? Pues porque las cosas, cuando se hacen rápido, suelen hacerse mal. Es mejor ir paso a paso. Y aquí vienen estos 3 pasos que yo te voy a dar, para aprender un idioma. En este caso, para aprender español. El primero es observar. Observa a tu profesor, a tu profesora, a los nativos, o a una persona que esté hablando español. Observa a esa persona. En segundo lugar, aprende. Observa, escucha y aprende. Observa, escucha y aprende. Y por último, produce. Produce tu español. En este caso, la expresión oral, o la expresión escrita, como tú quieras. Observa, escucha, aprende y produce. ¿Y por qué te voy a hablar de estos 3 pasos? Mira, yo en el canal de Youtube, intento hacer lecciones, a veces las hago mejores, a veces las hago peores. Yo lo sé, soy humano, y bueno... Pero, uno de los mayores errores que yo veo en mi canal, es estudiantes que van a poner un ejemplo, sobre algo que estoy explicando, y ni siquiera han escuchado la explicación. Te voy a poner un ejemplo. Hace dos semanas, subí un vídeo, que se llama Se me ha roto el móvil. Y durante el vídeo, yo estuve todo el tiempo diciendo Y se me ha roto... Se me ha roto... He roto... Se ha roto... Pues bien, en este caso, lo que estoy haciendo es, te estoy dando el participio del verbo romper, que en este caso es irregular. Roto... Pues bien, a la hora de poner los ejemplos en el vídeo, vi varios mensajes, donde en lugar de poner roto, ponían rompido. Como por ejemplo, este, o este, o este. Ok, es un error muy común decir rompido. De hecho, los niños pequeños, nativos de español, aquí en España, suelen cometer este error. Es muy frecuente. En este caso, este error puede estar basado en una falta de input. Pero en este caso, en el vídeo, yo repetí la palabra roto, unas 30 veces. Entonces, si tú escuchas, estás recibiendo 30 roto, 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 roto. Y yo en ningún momento dije la palabra rompido. Por lo tanto, este sería el primer paso. Observar y escuchar. Observar y escuchar. Si tú escuchas que yo 30 veces digo roto, y cero digo rompido, a la hora de aprender, pues quizás aprenderás de que rompido no existe, o a lo mejor de que no se usa. En este caso, que no existe. Y a la hora de producir, en este caso, la expresión escrita, porque eran comentarios en YouTube, podrás producir el español correctamente. Observar y escuchar. Aprender, por supuesto, y producir. Si nos saltamos a alguno de estos pasos, como por ejemplo, escuchar u observar, seguramente no vamos a aprender, y vamos a producir de una forma errónea. No intento corregir a ningún estudiante, ni echar la culpa a nadie, en absoluto. Sólo quiero que tomes estos 3 pasos para aprender español. Yo entiendo que esto pueda llevar mucho más tiempo. Lo entiendo perfectamente. Pero, por experiencia, te puedo decir que es el camino correcto. Te voy a poner otro ejemplo. El último podcast que subí, se llama Lo que pega con este bochorno. Lo que pega con este bochorno. Y durante todo el podcast, estuve repitiendo constantemente lo que pega. Y lo que pega, hacer. Lo que pega, es estar. Lo que pega, lo que pega, es comprar. Lo que pega, lo que pega, lo que pega, es estar en la playa. Lo que pega, ¿qué es lo que pega? Entonces, si tú observas y escuchas, escucharás que yo digo siempre lo que pega es, junto con un infinitivo, lo que pega es ir, lo que pega es beber, lo que pega es comprar, lo que pega es estar, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora de escuchar, ya estás escuchando la estructura. A la hora de aprender, aprendes que esa estructura funciona con el infinitivo, y a la hora de producir, produces esa estructura con el infinitivo, como muchos estudiantes hicieron. Pero otras personas, que a lo mejor puede ser por un error, o porque lo hicieron rápido, o cualquier cosa, pues no escribieron lo que pega es, junto con infinitivo, sino que lo escribieron con el gerundio. O incluso, en lugar de poner lo que pega, pusieron que lo pega. Al revés, cambiando el orden. Cuando en la miniatura, en el título, y durante todo el podcast, yo repito constantemente, lo que pega. En este caso, a la hora de aprender, ha habido un salto, en el paso número 1, que sería escuchar, o u observar. Mejor dicho, u observar. No ha habido observación, ni tampoco se ha escuchado la explicación, y hemos pasado directamente a la producción. Lo que ha dado lugar a un error. Bien, esto es algo completamente normal, suele pasar. Hemos cometido el error todo el mundo, incluso yo. Pero, te voy a poner un ejemplo, que me pasó a mí personalmente, que yo también cometía estos errores con el inglés, que es mi segunda lengua. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, yo trabajaba en un restaurante en Manchester, y trabajaba como camarero. Entonces yo, antes de hablar bien inglés, como lo hablo ahora, a la hora de pedir comida en el restaurante, yo siempre decía, I want half chicken, por ejemplo. I want, yo quiero medio pollo. Yo siempre decía eso. Pero, como yo trabajaba en un restaurante, yo estaba todo el día escuchando, can I have, can I get, can I have, can I get... Siempre usaban esa estructura. Entonces yo, al segundo día de estar trabajando en un restaurante, ya no decía, I want, ya había cambiado ese conocimiento, y yo observé, escuché, aprendí, y después produje esa expresión oral. Y al segundo día, en lugar de decir, I want half chicken, yo decía, can I have half chicken, please. Escuchar y observar, aprender y producir. Y si te saltas alguno de estos pasos, a la hora de producir, que es el paso final, seguramente puedas cometer un error. Bueno, hispanófilos y hispanófilas, con este vídeo, no pretendo criticar a nadie, no pretendo ofender a nadie. De hecho, como veis, he borrado todos los nombres de los comentarios, porque aquí hemos venido a aprender, no a criticar, ni a ofender a nadie. Y mi finalidad en Youtube, es que tú aprendas español de la mejor manera posible. Bueno, pues simplemente decirte, que si te gusta aprender español, y te gusta ser constante con tu aprendizaje, puedes suscribirte a la Academia de Español Online, donde tendrás un montón de cursos para aprender español, con actividades, PDFs de los podcast, y también puedes hacerme preguntas, para que te contesten los podcast, hacer preguntas en las lecciones, y también podrás sugerir cursos, y sugerir podcast dentro de la Academia de Español Online. Bueno, pues espero que estos 3 pasos que te he dado para aprender un idioma, te sirvan para mejorar tu proceso de aprendizaje. Espero que hayas disfrutado un montón del vídeo, y tú y yo, nos vemos en el próximo podcast. ¡HASTA LUEGO!